Es un balance positivo en tanto y en cuanto se ha podido establecer una agenda de diálogo político muy profundo. Creo que ha sido una reunión franca, abierta, sincera. Nosotros le hemos propuesto la posibilidad de construir una agenda de gobernabilidad y mejoramiento de la calidad institucional. Hemos planteado claramente la necesidad de establecer reglas de juego hacia el futuro respecto a la Cámara de Diputados. Una de las propuestas era que el vicegobernador se constituya en presidente nato del Poder Ejecutivo. Ellos tienen una tradición doctrinaria, política y filosófica en el sentido de la preservación de la autonomía del Poder Legislativo y el sistema de designación de sus autoridades. Una de las cuestiones que hemos planteado es que los antecedentes legislativos y políticos en la provincia determinan claramente, no solamente a nivel provincial sino también nacional, que el partido a paridad de bancas, el partido que obtiene la mayor cantidad de votos, inexorablemente es el que tiene que ocupar el cargo de presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Pero en definitiva, lo que hemos acordado es seguir discutiendo una metodología que permita arribar a un sistema de consenso. Paralelamente con eso, hemos discutido una agenda legislativa y dentro de esa agenda legislativa, políticas de Estado que superen a los gobiernos y que inexorablemente se constituyan en mecanismos adecuados desde el punto de vista de la gobernabilidad y la calidad institucional. También nosotros hemos propuesto la necesidad de debatir una profunda reforma del sistema judicial con el sistema de designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia y naturalmente generar una justicia autónoma, independiente, de alta calidad. Y a su vez también hemos planteado un esquema de fijar reglas para la designación de cargos constitucionales en el futuro, desde el Tribunal de Cuentas a Contadoría General, Tesorería o lo que fuera, digamos, inclusive el tema de Defensoría del Pueblo de la provincia. ¿Cuándo se vuelven a encontrar? Bueno, cumplí con el requerimiento inicial que era enviar una nota al presidente de la Unión Cívica Radical, Luis Verdún, hoy mismo. Ya la enviamos y ellos quedaron en cuenta. ¿Qué dice esa nota? No, no, bueno, esto es un poco un resumen con la agenda legislativa y ellos van a establecer un mecanismo de respuesta para ver en qué podemos trabajar ya, en forma inmediata. La foto del día fue usted cebándole un mate a rosas, ¿eso implica un acercamiento importante? No, no, yo creo que ha sido una reunión cordial y dentro de la reunión cordial me parece que es muy bueno, que aún con las diferencias, porque esto no significa de ningún modo que ellos no tengan que ejercer el rol de oposición, que tiene que controlar al que gobierna, que tiene que establecer alternativa y nosotros que nos tenemos que esmerar para gobernar cada día mejor. Si la competencia política es sana, es decir, de los que están en la oposición controlan y proponen alternativamente mejores políticas y nosotros nos desmeramos para trabajar más y mejor, eso redunda en beneficio de la gente. Así que me parece que es muy bueno generar estos mecanismos. Esto, vuelvo a insistir, no quiere decir que coincidamos, pero es muy bueno siempre el diálogo.